¿Puedo bien? Bueno. Muy bien. Bueno, Miguel, arranca una nueva temporada, parece mentira, ¿no? Como pasa el tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero bueno, ya estamos acá en el Luxor, con este gran lanzamiento de Mamma Mía. Una sala explotada, llena de gente. Así que bueno, contento porque hoy hace un año que salimos campeones del mundo. Por eso todo el mundo decía, ¿por qué debutan un lunes 18 de diciembre? Por eso debutamos el lunes 18, festejando el año de haber sido campeones del mundo. Y con la idea de tener un campeonato vos también, me imagino. Bueno, sí. La gente, el público es soberano. Así que creo que cuando hacemos las cosas bien, la gente nos responde. Siempre fue así y bueno, siempre vamos a seguir apostando por la excelencia y para que la gente se vaya. Que tenga esa cuotita de diversión para el alma, que es tan importante, ¿no? Muy bien. Es una apuesta fuertísima con Mamma Mía, ¿no? Una apuesta muy fuerte, la comedia musical que más centrada vendió en la historia, las comedias musicales, por el tiempo que lleva, desde 1999. Donde hizo su primer debut en Londres. Luego pasó el Winter Garden de Nueva York y bueno, después recorrió el mundo. Hoy está en Madrid y en otros lados también, de Europa. Y aquí en Villa Campos. ¿Cómo surgió la idea de trabajo? Yo ya la tenía la idea hace rato. Había hablado con gente de los derechos, de MTI, que es la agencia de los derechos de diferentes espectáculos de Nueva York y en Londres. Y bueno, me dijeron que sí, obviamente Ricky Pascu tuvo muchísimo que ver porque me ayudó con todo el preparativo de ese negocio o de esa solicitud de derechos. Y bueno, y luego todo el armado perfecto, idéntico, la réplica a lo que se hizo en todo el mundo. Está muy bien. Esta pregunta no importa qué año te la haga, siempre vale. Estamos en crisis. Todos los años. Todos los años, ¿viste? Así que es lo mismo. ¿Cómo puede influir esto en el teatro? Yo creo que la gente tiene que, las necesidades básicas las cubre, obviamente con su techo, con la comida, con la salud, con la educación. Pero también hay una cuota de diversión para el alma, de entretenimiento, que tiene que cubrirla. Tiene que pasar esos momentos alegres que le podemos dar a través del teatro, a través del espectáculo. Y bueno, es invertir en uno mismo. Es como ir al psicólogo. Está muy bien. Todo bien. Yo sabía que miraba. Siempre vos tenés la teoría de que cuando las cosas están mal, la gente quiere divertirse, pese a todo. Totalmente. En tiempos de crisis hay posibilidades de desarrollo y esos desarrollos están dentro de la posibilidad de la gente. Por eso, fíjate que los valores, las entradas, los venimos manejando muy coherentemente con diferentes planes para que la gente pueda sacar en cuotas y demás. Es un esfuerzo muy grande nuestro de los bancos que nos siguen y de la tarjeta de crédito para que a todo el mundo se le haga fácil. Es lo que queremos. ¿A cuánto más tendrían que estar las entradas si siguiéramos inflación y los costos y demás? Y fíjate que una inflación prácticamente del 200%, debería estar en 30.000 mangos una entrada, por lo menos. Sí, claro. O sea, sí, claro. Debería estar en ese precio. ¿Cuánto estaba un kilo de carne en diciembre del año pasado? Sí. Si no me equivoco, estaba en 1.500 pesos. Más o menos. 2.000 pesos. Y está en 7. O sea que, claro, lo multiplicamos por 3. Si comparás lo que estaba en la entrada del año pasado, que estaba entre 8 y 10. Debería estar en 30. Debería estar en 30, claro. Eso lo tenemos. A la mitad de eso, imagínate. Claro. Es un esfuerzo muy grande. Un gran esfuerzo de producción. ¿Cuántas producciones tenés este año en cartelera? Y acá en Carlos Paz, sí, pues se agregaron un par ahí, para el Lonto Arnúes y otro. Son como 20 y 20, 20 y algo acá. Sí. Y la conga se agregó. Ya está contada. Ya está contada. Este, acá 20 y 20, 20 y algo. Como en todo teatro tiene apuntadores. Sí, sí, claro. Son 25. 25. 25. ¿Y las de Mar del Plata? ¿Las contaste? Las contamos a Mar del Plata. Ah, ok. ¿Cuántas en Mar del Plata? Y hay 2, 3. Pero se agregó ahora de bits. Bueno, bueno. Me olvidé de contar. Este, se agregaron un par, así que bueno. La gente presa necesita actualización diaria. No, no. Aparte, yo me cuelgo y no les cuento. Después, yo les llamo, viste, decís, ché, tengo una nota de este. Ah, vos, eso, nada. Una majo maneja todo. Gracias a Dios. Bueno, Miguel, como siempre, mucha mierda para la temporada. Gracias por la gentileza de recibirnos. Gracias a ustedes. Hasta luego.